Doctor, un placer saludarlo. Lucy Pisni le da las buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esto. Ok. Como bien decía, venimos desde hace muchos años trabajando con personas que trabajan en atención primaria de la salud en Londres, del King's College, y bueno, intercambiando información, intercambiando hallazgos. Y una de las doctoras Heidi Lemp, que encabeza trabajo de investigación respecto de pacientes crónicos, músculos esqueléticos, como bien dijo, en realidad ella me iba contando el trabajo que estaban haciendo con lo que se llama un paciente experto. Para enfermedades, estas enfermedades serían artritis reumatoidea, por ejemplo, lupus. Son enfermedades osteoarticulares, musculares, que se llaman crónicas, que afectan el cuerpo. Lo que hicimos nosotros fue adaptar ese modelo en la salud mental. Es decir, un paciente experto sería alguien que tuvo un problema en su salud mental, se recuperó y está bien, manteniendo su condición, pero en un nivel muy, muy leve y haciendo una vida normal. Entonces, lo que hicimos fue tomar ese modelo, de alguna manera, desarrollarlo acá, pensando en el lugar de ese paciente experto, para trabajar con personas que tienen problemas mentales crónicos, por ejemplo, como la esquizofrenia, o como la psicosis maníaco-depresiva, o como las depresiones crónicas, o como los estados de ansiedades crónicos, es alcoholismo, es decir, todo tipo de adicciones. Es un universo que se nos abrió muy, muy interesante, porque se trata del desarrollo de una nueva figura dentro de los equipos de salud mental, una nueva figura dentro del equipo, que es parte del equipo, que se recuperó, y que nos da la posibilidad de que aporten su experiencia trabajando directamente con la persona que está enferma. Un poco diciendo, yo estuve ahí y yo te puedo contar cómo se puede salir de ahí, porque fíjate dónde estoy ahí hoy en día. Claro, esos testimonios en primera persona que sirven muchísimo. Claro, claro, claro. Realmente, recién empezamos, a ver, terminamos el piloto, salió bien, estamos en una segunda fase, con incorporación de otra persona, con un seguimiento muy cercano, acompañando, porque es, insisto, es como un nuevo medicamento. Claro. Vieron, los médicos siempre estamos buscando fórmulas para curar a la gente, y bueno, entonces en esta búsqueda nos encontramos con esta posibilidad. Y bueno, es muy importante, creo, para Neuquén, por supuesto para nosotros el Instituto Austral, pero el Instituto Austral no es por casualidad que esté en Neuquén, además tiene mucho que ver con Neuquén, que bueno, que tengamos un puente científico, de intercambio científico, con una universidad europea, con una universidad tan importante a nivel internacional como es el King's College. Así es, pero aparte, bueno, una vez que estos estudios, estas investigaciones avanzan, se dan a conocer, se publican en las revistas especializadas, la verdad que algo que surge quizás como un punto a punto en Neuquén y la universidad en Londres, después es utilizada en todo el mundo, y la verdad que es un aporte fundamental quizás para tratar muchas patologías. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cuándo o cómo sigue avanzando? Usted dice que están en una nueva etapa. ¿Cuánto falta todavía? Bueno, en realidad, la segunda etapa empieza porque ya tenemos un primer, ahí en Inglaterra nos llaman paciente experto, pero acá la persona que, Eliana, que es la que encabeza, lidera, digamos, este proyecto, planteó cambiar el nombre de paciente experto a usuario experto. Ella estuvo tres meses en un entrenamiento, como observadora en el área de rehabilitación productiva, y después de a poco fue como identificando puntos de intervención. Esa fue la primera etapa, pero para poder, por un tema de metodología científica, tiene que haber por lo menos dos personas, para que tenga validez científica. Este es algo que no tengo largo de explicar, que tiene que ver con los encuadres en la ciencia, tiene que haber otro para reconfirmar la utilidad de esto. Claro, para validarlo. Exactamente, esa es la palabra. Gracias. Validarlo. Entonces, se incorporó un nuevo integrante al equipo, que está haciendo el entrenamiento, pero ahora no solo, sino con la experiencia ya de Eliana. Claro. Entonces, digamos, yo creo que vamos a tener una visión mucho más clara de que va a servir, va a ser útil, va a ayudar, de eso no tengo duda. Lo cierto es que puedes marcar una cuestión cualitativa, porque se trata de un recurso humano que acotaría mucho los tiempos de tratamiento, tratamiento, teóricamente, porque uno de los problemas, cuando hay una enfermedad crónica, es lo difícil que le resulta a la persona, el paciente y su familia, atravesar todo lo que significa la recuperación. No es como uno tiene una infección y le dan un antibiótico. Claro, y se cura. Y listo. Esto requiere mucho esfuerzo, yo diría casi sacrificio, para dar vuelta a la situación y revertir la enfermedad y, bueno, y llegar a la playa, llegar a punto cero del mar, llegar a tierra. Yo creo que teóricamente puede llegar, porque hay un tema que tiene que ver con la confianza, entonces, no es simple confiar en los médicos. Uno quiere confiar, obviamente, en el médico. En nuestro trabajo, por ejemplo, el tema de los medicamentos, que son una base muy importante, hay mucha resistencia. Tiene que ver con la desconfianza. Entonces, de repente, que alguien venga y diga, mirá, mirá a mí cómo estoy, pasé por esto, pero si lo vas incorporando de a poco y después se te lo baja y vas mejorando, entonces, yo creo que la posibilidad de que esto produzca un efecto cualitativo en la evolución de los pacientes es muy, muy probable. Y esto puede significar no solamente acortar los tiempos de tratamiento, sino evitarle los sufrimientos que representan las recaídas. Claro. Bueno, sí, obvio que toda investigación aporta un avance, aporta nuevas herramientas, y siempre va a haber gente que se va a beneficiar de lo que se ha estudiado durante mucho tiempo sobre otras personas y demás. Así que, qué bueno, doctor, que ha podido generar este intercambio, digamos, esta posibilidad de investigación con una universidad prestigiosa y que pueda volcar el resultado de esa investigación también aquí, ¿no? Tan cerquita nuestro y para nuestra gente, digamos, en toda la Patagonia, seguramente. Sí, ojalá, ojalá. Ese es el deseo, la intención. Y, por supuesto, el agradecimiento a esta colaboración de este grupo de profesionales, de doctores, no a la doctora Lem, no a la cabeza de este programa, pero también tantos otros que conformamos una red en el mundo, donde intercambiamos. Y, bueno, a mí me quieren mucho porque cada vez que prepandémicamente venían, se hicieron muchos eventos acá, en Neuquén. Y fuimos, digo, Neuquén es muy receptiva, digamos, y ellos me quieren mucho porque acá les preparo un rico chivo con Malbec de la zona. Claro, nadie se resiste a eso. Eso es algo que nos coloca en un lugar fantástico en el mundo, a Neuquén. Está muy bien, hay que usar todos los recursos, doctor. Todos los recursos. Bueno, lo felicitamos, le agradecemos porque esto va a ser un aporte para muchísima gente, así que la verdad que es invalorable. Seguiremos charlando más adelante, cuando haya más avances. Cómo no, y una aclaración, yo soy el anciano, pero es un grupo muy grande en el austral, digamos, porque todo esto es posible porque hay un equipo, hay un grupo humano que está trabajando, que viene trabajando hace años y años, y otra gente joven que le pone sangre nueva a estos proyectos. Digo, de repente yo soy un poco el vocero por la antigüedad, por ser pionero de esta experiencia. Que no es poca cosa. Yo lo planteo porque puedo decir que es posible, hacer cosas buenas, que aporten, trabajando seriamente, con un sentido de la tarea, con un propósito, con un sentido de la vida. O sea, realmente es posible y se pueden hacer cosas muy buenas y acá no estoy hablando, toda la gente del equipo somos de acá. Qué bien. No, no, digo para que esto también sirva para todos los colegas y toda la gente, no jóvenes que emprendan. Exacto, es un incentivo, todo se puede. Ojalá, ojalá. Claro que sí. Doctor Lumenmar, un abrazo, muchísimas gracias como siempre por charlar con nosotros un ratito. Gracias a ustedes por el interés. Gracias. Chau. Hasta luego.